y bueno ya que utilizamos el closet como el lugar de la semana ¿Qué tal utilizar el espejo para la tarea de la semana? Nosotros sabemos que una de las fantasías más frecuentes de los hombres es el tener relaciones con dos mujeres o ver a su mujer con alguna otra mujer quizá no todos lo lleven a cumplirlo pero sabemos que es una de las fantasías más frecuentes y muchas mujeres de repente se pueden negar a esto a lo mejor algunas otras si se lo permiten pero ¿Qué tal si utilizamos el espejo para que esta sea una ilusión que te permita juguetear de esta manera? Entonces te colocas frente al espejo, juegas con tu reflejo como si fuera tu amante, aprovechando la oportunidad de tocarte, de acariciarte, de seducirte y por supuesto de invitarle a él a que forme parte de este juego, podrán incluso fantasear sobre aquella otra persona que pueda ser otro integrante de estar con ustedes y esto por supuesto que elevará la excitación, permítete fantasear y sobre todo si no quieres fantasear con otra persona, el hecho de que esté haciéndolo frente al espejo, la manera en la que puedas disfrutar de tu cuerpo seguramente será excitante para él y bueno, si a lo mejor el closet no es tan sencillo encontrarlo, por supuesto que encontrar un closet que o un espejo afuera que te permita hacer esta tarea será mucho más sencillo, entonces la tarea de la semana es frente al espejo, ¿Qué opinas de nuestra tarea? Interesante, estoy pensando en algunas otras situaciones, inclusive hasta ciertos moteles que ponen un montón de espejos en el techo y eso también puede ser interesante si no tienes espejo en tu casa, pues bueno, ve a un motel que siempre, siempre está en promoción, aunque sea por la experiencia de saber que se siente y busca uno con espejo en el techo, puede ser bastante divertido. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.